En la fresca y derrumbada mañanita de tu día, recibe mi bien amada la dulzura de mi alegría. Encontrarás en tus manos un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja, madrecita de mis amores. ¡Gracias por ver el video! Venimos todos con gusto y la sede a felicitarte, ya viene amaneciendo y a la luz del día no vio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!